Voy a empezar Violeta, voy a empezar con una noticia que ha dado bastante de que hablar y que se ha dicho mucho de ella últimamente, por supuesto que sí, y es la materialista. Esta, una de las principales artistas urbanas de República Dominicana, que recientemente se casó y también hemos visto algo que podíamos llamar inclusive como una distorsión dentro de su carrera cuando subió unos videos sumamente explícitos en OnlyFans. Todos recordamos eso, ella inclusive lloró y todo, pero continuó haciéndolo. Ahora hace un comunicado, una reflexión a través de sus redes sociales, ahí estamos viendo donde principalmente deja dicho que en uno de los momentos, de los mejores momentos de su carrera, donde se encontraba en el top, pues ella por dentro estaba viviendo todo lo contrario, que la materialista estaba en depresión. Y leo textualmente, en medio de todo recibí uno de los abrazos más fríos que he sentido, justo cuando presumía mi mejor momento. Un abrazo frío que hoy reconozco como depresión que movió, me empujaba a destruir lo que con esfuerzo y disciplina había alcanzado. No sé si ahí poner un paréntesis y decir que fue específicamente por lo que hizo a través de OnlyFans o que se decía, o sea, lo que se escuchaba por ahí, es que en ese momento, ella como que había terminado una relación amorosa de años y luego pues mira como la sorprende la vida. Después me imagino que conocía desde hace mucho a Urimatos, pero se enamoran y hasta se casaron. Bueno, así mismo, esperamos que ella continúe siendo feliz y que continúe también transmitiendo un mensaje positivo. Vamos ahora a hablar, no tiene tanto que ver con el Yailin nuestro de cada día, aunque sí, pero Tecachi le respondió a Santiago Matías, recordamos que Santiago Matías en público pidió por la liberación de Yailin y él dijo que Yailin no necesita ser liberada, de hecho voy a leer textualmente sus palabras que estuvo compartiendo. Yailin no está secuestrada, nos dimos a respetar, mujeres, que a alguien le falte el respeto a tu marido o tu novio y después tú ves dando la mano, tu marido sale perdiendo como pende. Bueno, esa palabrita, ganamos nosotros. Esas fueron las palabras que utilizó Tecachi para responder a Santiago Matías. Ay Dios mío, otra vez, o sea, todos los días que van a decir algo al respecto de eso. Ya, ya yo creo que lo siguiente es, si es cierto, como dicen en la calle, que Yailin va a decir que está embarazada. Yo creo que eso es lo que falta ya. Sí. Para que siga noticias de esta manera. Sí, es como que están manejando mucho lo que es la industria, o sea, todos los días se está hablando algo de ella y entendemos que hasta puede ser buscado eso. Sí, y últimamente también se ha hablado muchísimo del mayor general Juan Manuel Méndez. Y señores, después de los ataques por el pasado sábado y las condiciones climáticas que teníamos en el país, él pidió permiso, que por supuesto le fue concedido, señores, tiene toda su vida dedicado a República Dominicana, a estar presente, a olvidarse de fechas especiales con su familia para estar dedicado al servicio de nuestro país. El sábado se casó su hijo, como todos sabemos, y pues ha recibido fuertes ataques después de lo sucedido en nuestro país. Y él dijo, si tengo que dejar mi cargo por atender a mi familia, no lo pensaré ni un segundo. Y por supuesto, aquí estamos 100% de acuerdo con eso. Señores, siempre se ha reconocido su trabajo en cuerpo y alma entregado al país. Y bueno, y esperemos que así sea, porque lo que necesitamos son personas totalmente capacitadas, que amen a República Dominicana y que se entreguen al trabajo como lo ha hecho el mayor general.